Saludos a Jean-Pierre Cinderos, el tiktoker de la porcicultura En este momento estamos viendo un cerdo de la raza pitra en alemán Es un macho que se está evaluando para hacerle la selección y sea un futuro macho reproductor Ahora, ¿cómo se selecciona un macho? Hay que tener puntos en cuenta para tomar en cuenta Lo primero que tenemos que ver son las características genotípicas y fenotípicas ¿Qué es fenotípica? ¿Qué es genotípica? Fenotípica es lo que es visible, es decir, características físicas Genotípicas son características que tiene el cerdo en su genética Es decir, no son visibles a nuestros ojos Ambos tipos de características tenemos que tomar en cuenta para hacer una buena selección Por cierto, en el Perú evaluamos estas características para poder elegir a los machos reproductores Por ejemplo, aplomos, testículos, conformación Son características que se toman en cuenta para que el macho sea un futuro macho reproductor Si quieres saber más sobre poseculturas, suscríbete a mis redes sociales Mi nombre es Jean-Pierre Cisneros Si tienes preguntas, te las respondo ¡Chau!